Llamar a la pista episodio 86 Hola muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamar a la pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y parece extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más, Maribel Matei. Maribel, buenos días. Buenos días, Willy. Y Santiago Godoy. Godi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, 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 buenos días, familia. ¿Qué tal estamos? ¿Te ha gustado mi tono Good Morning Vietnam? Los más veteranos lo entenderán. Los más veteranos y no hace falta ser veterano para conocer esa película, ¿no? Bueno, es un clásico ya, ¿eh? Bueno, te veo muy arriba, Santi. ¿Algo que contarnos antes de continuar? Está claro que no te ha tocado toma esta noche, ¿o sí? No, no me ha tocado toma, ¿veis? Es que soy como un libro abierto. No me ha tocado toma, he dormido genial, la vida me sonríe, todo es bonito y precioso. Últimamente soy un tío muy positivo, ¿te has fijado? Eso que tienes, estás tocando fondo. Eso es mi motivo de decir. Será eso, será eso, no sé. Puede ser, sí, sí, sí. Pero bueno, está bien que nos nutras con tu optimismo y con tu energía positiva porque sin ti ya sabes que este podcast no podría continuar. Pues a veces lo tengo que recordar, ¿eh? Porque últimamente se os está olvidando. A lo mejor os tengo que dar ahí una sorpresita y no aparecer en el próximo a ver qué tal os la montáis. No, 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 que seguro que va súper bien y me he dicho eso. No, 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 no. Las entrevistas serían más tranquilas, a lo mejor menos divertidas, pero más tranquilas serían. En esta me he comportado. Bueno, más o menos, más o menos, ¿eh? O sea, voy a desvear parte de nuestra manera de trabajar las entrevistas para que la gente sepa de qué estamos hablando. Cuando entrevistamos a una persona que lo hacemos en falso directo y esto quiere decir que vamos grabando sin cortar y sin nada, luego editamos, ¿no? Pero en ese momento lo hacemos lo más seguido y lo más natural posible. Pues Maribel, Maté y yo, en general, solemos trabajar las preguntas, sobre todo más Maribel que yo, y tenemos una escaleta, ¿no? Una estructura de preguntas que nos ayudan a guiar la entrevista. Y mientras hacemos la entrevista, en WhatsApp nos vamos repartiendo las preguntas. Haz la 7, yo hago la 8. Ahora es interesante porque podemos ligar con la 10. Entonces vamos estructurándolo. Y en esa conversación que tenemos Maribel y yo, a través de WhatsApp durante la grabación, Santi aparece cuando le da la gana para decir lo que le da la gana y para cambiar la entrevista en cualquier momento. Esto es lo que sucede en el backstage de llamar a la pista durante una entrevista. Eso es verdad, eso es verdad. Y a veces me cuelo y avanzo preguntas que no debería avanzar, pero bueno, es un poco la magia de la radio, ¿no? La magia del podcast es siempre tener un radical libre. Nunca saber por dónde voy a salir. Menos mal que nos hacemos envidio y no se me ve la cara a veces. Santi diciendo, esta pregunta ya la hago yo y luego no la hace. Claro, es que no, tenéis que contar que mi memoria a corto plazo es bastante mala. ¿Qué a corto plazo? ¿Cinco minutos? Pues a corto plazo. Mi memoria en general es muy mala. A corto plazo es especialmente mala. Y eso lo puede decir mi mujer, ¿eh? O sea que tengo testigos que lo pueden confirmar. Espero que mis hijos no hayan heredado esta particularidad de mí, porque si no estarán jodidos. Bueno, como tienes estos problemas de memoria, siempre es bueno recordarte quién patrocina este programa. Que no es más ni menos que una herramienta que te ayuda no solo a mantener la punta en su sitio durante todo un asalto, sino que además estar más tranquilo porque tu material sabes que va a funcionar cuando estés tirando. Y no es más ni menos que los NEPS, fencingfan.com, que es nuestro patrocinador durante esta temporada. ¿Dónde lo podréis encontrar? En la página web fencingfan.com y en vuestro distribuidor favorito. Oye, que de esto hablamos también con nuestro invitado de hoy. Sí, sí. Yo solo me queda decir que los NEPS han entrado en fase 3 de vacuna COVID. O sea que están ahí a punto también de petarlo en farmacéutica. O sea, es que donde se mete, lo peta, lo peta. Desayudan NEPS, que os harán fuertes. Al final, donde esté Ricardo, está la innovación. O sea, es nuestro salvavidas del mundo, diría yo. Debería dedicarse a más cosas. No me sé, adentro. Debería apuntar una religión. Los neparios, los nepetarios, ¿no? Y sepáis una cosa muy importante, y es que desde hoy hasta el jueves de la semana que viene, atención, notición, notición, solo para oyentes de Llamada a la Pista, se ofrece un cupón que incluye un envío gratis para pedidos superiores a 10 euros. Con el código de promoción ENVIO FREE. Envío gratis en castellano. Así que ya lo sabéis, todos los que estéis escuchando este programa, y todavía no ha llegado el 22 de octubre del 2020, porque igual esto lo escucháis el 2021, ya habéis llegado tarde, muy tarde, ¿eh? a descubrir el programa y a aprovechar esta oferta, ¿eh? Podéis aprovechar esta oferta, ¿eh? Envío gratis por un pedido superior a 10 euros. Con el código promocional ENVIO FREE. ¿Cómo os quedáis? Pues ya tenemos nuestra religión, ¿no? Montada. Es para los que escuchan Llamada a Pista, nada más. O sea, que ya tenemos ahí nuestra sectilla. Es el principio de una religión. Nepito será su mesías. Nada, que lo pidáis, porque tanto si hacéis espada como si hacéis florete, ya digo que en florete ya lo estamos usando a tope. Y va súper bien. O sea, que recomendado totalmente. Y en florete también. Bueno, lo que también es muy recomendable es convertirte en mecenas de Llamada a Pista, que es otra manera también de apoyar todo el trabajo, todo el esfuerzo, que en general hacemos todos, quizás menos Santi, pero nosotros todos del programa sí que hacemos. ¿Cómo lo puedes hacer esto? Es muy fácil, es muy sencillo. A través de la página web hay un lugar donde en el menú verás mecenas temporada número 3, donde verás toda la información. Y eso tiene muchos beneficios para ti, si quieres ser mecenas. El primero es que nos apoyas y nos permites pagar esos gastos que tiene la edición, la creación y el mantenimiento de este programa. Pero no solamente eso. Las cervezas de Maribel Matei empiezan a ser ya una commodity en Madrid. Porque no solamente es para mecenas, también la recibe. Cuidado con esto. Pero si además eres mecenas, puedes enviarnos un audio y lo publicamos, te nombramos en el programa cuando te das de alta y además te permite alardear con tus colegas que esto a día de hoy todavía es para colectivos muy, muy pequeñitos. Lo peta. Lo de las cervezas se nos está yendo un poco de las manos, yo creo. O sea, realmente yo de aquí no saco nada de dinero, estoy perdiendo con lo de las cervezas. Bienvenido al mundo de la grima, Matei. Bienvenido al mundo de la grima. ¿Quién gana pasta en la grima? Menos Julen Pedida, por lo que se ve. Aquí todos los demás perdemos pasta. No fue idea de Santi ni mía, fue idea tuya. Tú lo dijiste aquí. Y yo le invito una cerveza y ya se ha convertido en parte de la propuesta de valor. Así que, bueno. Fue nada. Tengo que acarrear con la fama. Exacto, exacto. Mecenas y patrocinadores aparte, vamos con el contenido del programa de hoy. Hoy hemos traído una persona que ya hacía tiempo que queríamos traer al programa. De hecho, los que hayáis escuchado, yo diría que es el último episodio de la temporada 1, que ya ha llovido desde entonces. Yo le decía a Santi, ostras, una persona que me gustaría traer al programa sería a José Luis Abajo, a Pirri. Y esa es la persona con la que hoy hemos tenido la suerte de poder contar para hablar de esgrima, un poquito de olimpiadas y de lo que él está haciendo a nivel profesional ahora mismo. Así que, si os parece, pasamos a la entrevista. Dentro audio. Hoy en Llamada a Pista tenemos una persona muy especial para la esgrima. Espadista, tiene 42 años. Aunque hizo muchos años de natación, terminó encontrando en la esgrima su deporte estrella. Que triunfó, está claro, campeón de España en todas las categorías, 7 medallas en Copas del Mundo, incluidos 2 oros, 2 medallas mundiales individual en 2009 y por equipos en 2006, 2 medallas en europeos por equipos y 2 medallas en Grand Prix. Con este último dato creo que desvelamos el misterio. Es la única medalla olímpica de la esgrima española y la número 100 de la historia olímpica española. José Luis Abajo, Pirri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de estar aquí en pista con vosotros. Gracias a ti por venir, que ya te teníamos ganas, decía Willy. Bueno, ya ves tú, yo encantadísimo, claro que sí. Es muy interesante esto, porque yo no lo sabía de que te dedicabas a la natación. Contabas en Acento Robinson que hiciste esgrima con 6 años y te aburriste. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando volviste a la pista para reengancharte? Pues sí, mira, la verdad es que, bueno, aparte de natación, cualquier tipo de deporte. Yo creo que los he practicado todos. Y, bueno, de esas típicas personas que les sale bien el deporte. Juegas a baloncesto, jugué en el equipo del cole, también jugué un rato en club estudiantes. Juegas al fútbol, pues metes un montón de goles. Juegas a balonmano, pues un juego rápido y coordinado. A tenis, pues compitiendo los fines de semana y jugando desde los tres años. Al final, bueno, pues yo creo que fue un poco el ambiente, la historia y las causalidades las que me acercaban a la esgrima. Porque yo estoy seguro de que si no hubiera sido la esgrima, hubiera sido cualquier otro deporte. Yo iba enfilado al mundo del deporte y todo me implicaba al 100%. Bien, la natación quizás es donde también puse un poco más empeño porque, bueno, también llevo nadando desde que nací. Mi padre me tiró al agua nada más nacer para empezar con el mundo acuático y empecé a competir. Como era grande y ya crecí rápido y tenía unos pies grandes, pues ganaba a mis compañeros pequeñajos por estatura. Y, bueno, estuve a punto de cambiarme la vida, de hecho, porque vinieron a buscarme cuando yo vivía en Zaragoza para llevarme al CAR, a San Cugat. Y vino un entrenador a decirle a mi madre que quería llevarse a su hijo a la dala Barcelona porque tenía muy buena pinta, iba a ser muy alto y nadaba muy rápido. Y mi madre dijo que no. Así que imagínate que hubiera dicho que sí, me hubiera cambiado la vida entera. Mi madre dijo que no se separaba de su niño y que, ¿qué es eso? Es una residencia a Barcelona, ahí a entrenar y a vivir. No, 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 quita, quita, quita. Y entonces, bueno, cuando llegué a Madrid, pues la verdad es que ya estaba un poquito cansado del agua. Y el agua es un deporte muy especial, es un deporte que te tiene que apasionar mucho, tienes que tener muy claros los objetivos. Porque para mí es, bueno, llegó a ser un poco aburrido, ¿no? El tema de la línea negra, esa que está en el agua, que empiezas a ver dragones, que se mueve de un lado a otro, que te imaginas cosas. La verdad es que es un deporte duro, que tienes que echar muchas horas. Y le dije a mi madre que ya el agua lo tenía ya muy viste y que quería cambiar. Y entonces apareció la esgrima. Y en la esgrima encontré, pues, cosas apasionantes, ¿no? Y también encontré un grupo de personas, un grupo de gente, que fue lo que realmente terminó de engancharme, ¿no? Cuando empiezas a competir, cuando empiezas a salir, cuando empiezas a viajar, cuando empiezas a ver lo que es el mundo de la esgrima anterior, lo que te engancha a tope, ¿no? Y eso fue lo que acabo por decirme, que iba a ser la esgrima en mi deporte. ¿Y por qué a la esgrima? ¿Y tus padres no te dijeron, oye, coge esta pelota y juega al fútbol y así nos retiras? Bueno, sí, sí, mi madre lo intentó. Sí, ya te digo, es que me apuntaba todo. Yo estaba en todos los equipos, de todos los colegios, de todas las ciudades en las que he vivido, en Valencia, Zargoza y en Madrid. Lo que pasa que, bueno, mi padre hacía esgrima también. Mi padre hacía esgrima en el ejército y hacía pentalón aeronáutico, que una de las modalidades es esgrima. A nadie más le gustaba mucho y luego seguía compitiendo, había espadas en mi casa. Y, bueno, cuando llegamos a Madrid, pues caímos en Moncloa, cerca de un gran club, la Sala Armas de Madrid. ¿Qué fue casualidad? Bueno, pues causalidad, porque también, nada más llegar, pues me cogieron grandes maestros y en principio empecé con Carlos Casarrubios, uno de los mejores maestros que ha tenido España. Pero al poco de empezar ya en competición, pues, bueno, pues me llegó una persona en un entrenamiento, así creo que estábamos en la misma altura por aquel entonces, con gafas, y me dijo, ¿qué tal? ¿Tú eres Pirri, no? Sí, pues verás, yo soy Ángel y a partir de ahora voy a ser tu entrenador. Y hasta hoy. Ahí tenía 11 años y llevaba, no sé, menos de un año haciendo esgrima, 7, 8 meses. Y Ángel, pues, la verdad es que ha conseguido transmitirme todo el amor también por este deporte y todo lo que yo sé lo he aprendido de él. Imagínate, fue un poco casualidad que caí aquí cerca del Estadio Bayhermoso y que empecé en aquel entonces la sala más grande que había en España, ¿no? Pero imagínate todo lo que he podido aprender con el mejor maestro que hemos tenido nunca, que es Ángel Fernández. Mira, ahora que sacas el tema de maestros, hay una cosa que siempre me ha apasionado, sobre todo de tu persona, y es la relación que tienes con Ángel Fernández, ¿no? Me gustaría preguntarte, para todo deportista que echa más horas de las que podría ser una extraescolar o un divertimento, ¿qué importancia le das tú al maestro? Pues la figura, a mí siempre me ha enamorado la figura del maestro de esgrima, ¿no? Esa persona que es como un referente vital casi, ¿no? Ya no salta de ser meramente deportivo a ser algo mucho más cercano, casi familia. La relación con Ángel es una relación que ha durado años. ¿Qué importancia le das tú a esa relación en cualquier ambiente, no? ¿Qué importancia tiene la persona que te enseña para que crees esta adhesión al deporte? Sí, absolutamente, absolutamente. Llevo más de 30 años con Ángel. O sea, llevo toda una vida. Y por supuesto que es una relación familiar. Porque el maestro es una figura muy especial. El maestro suda contigo. Es de los pocos deportes que el maestro no se pone en la grada o no se pone en la banda a decirte lo que tienes que hacer, sino que lo hace contigo. Se viste y te transmite. Te transmite su distancia, se transmite tu tiempo, te transmite su experiencia, te transmite todos sus conocimientos y te plantea problemas para que tú crees las soluciones, ¿no? Esa relación en la pista es muy especial. Pero además, la esgrima es un deporte donde la psicología, el pensamiento, la gestión emocional es muy importante. Con lo cual, el maestro también está encima de que el tirador, pues aparte de que se forme como persona, pues que pueda discurrir positivamente dentro de la pista para que cuando salgan esos problemas, él encuentre las soluciones. Eso crea un vínculo muy especial. Si además tienes la suerte de estar 30 años con la misma persona, pues imagínate, ¿no? Es mucho más allá que una relación de entrenamientos. Es una relación familiar, casi, ¿no? Y bueno, y mucho más, Inri, si cabe, cuando... Bueno, pues yo perdí a mi padre cuando tenía 11 años, ¿no? Que fue uno de los motivos por los cuales, pues llegué a Madrid, ¿no? Porque falleció mi padre en un accidente y tuvimos que venirnos a Madrid. Pues una figura como Ángel ha hecho muchas veces de padre. Y tanto tiempo juntos, y ha sabido de mis problemas, ha sabido de mis salidas, de mis entradas, de mis colegios. Entonces, imagínate, ¿no? Y estábamos juntos en el club y luego estuvimos juntos en el equipo nacional. Cuando Ángel cogió el equipo nacional, pues yo pasé también al equipo nacional con él y seguimos entrenando juntos. Así que Ángel ya sabe cómo tratarme, Ángel sabe cómo respiro y nada más llegar solamente con los buenos días, ya sabemos cómo estamos cada uno, ¿no? Es una relación muy especial que hay que aprovechar al máximo, ¿no? Porque el maestro, es verdad que tiene la responsabilidad de, bueno, de enamorar al alumno en este maravilloso deporte, ¿no? Que es la saliva. Y en esta carrera que empiezas con 11 años, ¿cuándo te planteas empezar a competir internacionalmente de me voy a dedicar a esto 100% más allá de lo que decías antes de un hobby o de una actividad extraescolar? Bueno, yo creo que con la llamada al equipo nacional ya fue algo que fue un gran cambio, ¿no? Al principio, pues tú lo que tratas es de pasártelo bien, de disfrutar. Evidentemente, las victorias y los campeonatos, pues te gustan, ¿no? Y al final es lo que te va dando gasolina, ¿no? Cuando tú estás entrenando y eres pequeño, pues el infantil, el cadete, el junior, pues, bueno, te va dando un poco de comer, ¿no? En esa ambición, ¿no? Porque, bueno, pues siendo cadete, por ejemplo, ese mismo año gané los dos campeonatos, ¿no? El cadete y el junior. Me faltaban todavía muchos años por delante para ser junior, ¿no? Y ya seguía compitiendo y empecé incluso en el equipo a salir internacionalmente. Cuando ya coges un avión y te vas a competir fuera, joven, pues ya empieza a cambiar mucho en tu interior, ¿no? Y dices, guau, esto es un poquito más serio, ¿no? Me voy con el equipo nacional, te pones el chándal de España y empiezas a competir fuera. O sea, y quizás el momento, sin duda, más especial fue, bueno, una gira que hice con el equipo absoluto, tenía 19 años y, bueno, pues la gira fue espectacular. Hice dos semifinales en Copa del Mundo y me clasifiqué para el equipo, ¿no? El equipo senior para llegar al campeonato del mundo. Eso fue el año 98 y, bueno, era mi primer mundial senior. Con lo cual ya eso tomaba otro color, ¿no? Era algo ya que no se podía parar. Incluso mi madre ya empezaba a ver que esto no había vuelta atrás, ¿no? Que yo que había entrenado a más, que había viajado a más. Y en ese campeonato del mundo, en Suiza, en la Show de Fons, perdimos con la todopoderosa a Francia en final de 8. Conseguimos hacer final de 8 y para pasar a las medallas, pues perdimos con Francia. Por un asalto bastante ajustado, la verdad. Y, bueno, pues entrar en la final de 8 te daba la posibilidad de acceder a ADO, una beca de la Asociación de Deportes Olímpicos. Y esa fue mi primera beca. Y el primer año que fui a un campeonato del mundo conseguimos ya nuestra primera beca. Así que ya sí que el lío estaba montado. Entrenas por la mañana y por la tarde y encima recibes dinero de una beca de ADO. Con lo cual casi se puede decir que ya estás dedicándote a la esgrima. Es curioso porque lo que tú dices ahora, salvando las diferencias, obviamente, inmensas que hay, pero yo me acuerdo el primer momento que creo que más ilusión me hizo dentro del deporte es cuando recibí mi primer chándal de España para salir a los Juegos del Mediterráneo. Y parece una chorrada, ¿no? Porque siempre estamos diciendo la motivación de los tiradores, que muchas veces es cambiante, ¿no? Cada uno tiene su motivación. Mi motivación era, hostia, tengo ya un chándal de la Federación Española y ya esto es serio, esto mola. Sí, sí, sí. Es muy importante. Es súper curioso porque ya te digo, yo la motivación que tuve y ese chándal lo utilicé años y años y años y creo que aún lo tengo guardado del palo, hostia, después cayeron muchos más, pero el primer chándal lo tengo ahí guardado del palo. Qué gracioso, ¿sabes? Me lo he ganado, es como me lo he ganado. Sí, 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 sin duda. Y de hecho, una de las cosas que más me gusta y que comparto con muchos deportistas, porque lo hemos hablado mil veces, es también la ropa olímpica, ¿no? Imagínate, eso ya es un escalón que es brutal, pero cuando vas al comité olímpico y bajas abajo al almacén y te dan tus dos cajas llenas de equipación olímpica, eso es un subidón que no te lo pueden ni imaginar. O sea, la bolsa, el neceser, la chancla, la gorra, el chubacquero, el cepillo de dientes, el peine, todo con el logo del comité olímpico español. Y bueno, no solamente para los Juegos Olímpicos, sino también Juegos Europeos, los Juegos Mediterráneos. Ha habido muchas veces que he tenido equipaciones y las he tenido todas, ¿no? Desde, no sé, ahora estamos con Joma, pero Lining, Bosco, aquella equipación de Fumarel, no sé, he tenido varias equipaciones para diferentes campeonatos y cada vez que ibas a buscarlas, vas con un gusanillo ahí especial que dices, guau, me van a dar la equipación completa y eso es un subidón, eso vaya por delante. Ahora me siento con un altísimo nivel de presión porque yo tengo la equipación sin haber hecho nada nunca, pero me la regalaron en la federación cuando estuvimos colaborando con ellos en la retransmisión del Ciudad de Barcelona y claro, viendo la importancia que tiene, ostras, ahora me genera una presión, una presión brutal. Oye, Pirrid. Bueno, pero te encanta, pero te gusta, la verdad es que es algo que es un detalle y que, y bueno, la verdad es que tener ese tipo de percepciones, ¿no? Aunque sea una equipación deportiva, está muy bien, yo lo veo fantástico. No, sin duda, sin duda. Yo creo que es la, no digo que, yo creo que es la, mucha gente que está fuera del deporte, yo he tenido esta conversación muchas veces, gente que está fuera del deporte y dice eso, ostia, un chándal, una camiseta, es que no es el chándal o la camiseta, es el esfuerzo que ha requerido llegar a que te den eso, ¿no? Porque es como el, hay todo un camino detrás de decir, ostia, no es una camiseta, es el premio a muchas horas, mucho sacrificio, mucho, pero al final tú no lo vives como un sacrificio a esas edades, al menos yo no lo viven como un sacrificio, para mí ir a entrenar en una fiesta, ir a competir, joder, un fin de semana con los colegas ahí compitiendo, pero visto con perspectiva, después dices, ostia, dejas de hacer muchísimas cosas que a priori la gente, los niños normales lo hacen y tú por motu propio muchas veces, ¿no? Sí, es un estilo de vida, es un estilo de vida, y hay recompensas que merecen la pena y sin duda la ropa yo creo que es una de las recompensas. Sí, sí. No, no, es una vida con un altísimo sacrificio y lo que suele suceder con vidas de este estilo es que haya momentos de duda. ¿Tú has tenido algún momento en el cual te has planteado si querías seguir haciendo lo que estabas haciendo o nunca has dudado de que tu vida era el deporte y era el esgrima? Nunca, jamás. Sí, no quiere decir que no hayas tenido momentos buenos y momentos malos, pero momentos de dedicación nunca, de tirar la toalla cero veces. Y creo que es una de las cosas que quizás mejor me ha funcionado y más resultado me ha dado, ¿no? Y también es una gran lección que te da la vida, ¿no? Porque, bueno, tampoco podemos olvidar que mi medalla olímpica me llegó con 30 años, o sea, tampoco era tan joven, había tenido que pasar mucho y he pasado etapas pues muy buenas y otras no tanto, pero sin duda que mi mayor éxito, y lo he dicho muchas veces, ha sido perseverar en el empeño, seguir hacia adelante. Luego, de vez en cuando vas teniendo picos donde ganas una Copa del Mundo, pero es que el fin de semana siguiente saltas en 32, y es como es posible, tío, como es posible que yo haya ganado el fin de semana pasado y este fin de semana me quedo en 32. Bueno, pues porque este deporte es así, porque es que hay que entenderlo, porque una vez que lo entiendes, lo disfrutas un poquito más. Y no todo el mundo lo entiende, es un deporte muy volante, es un deporte donde apenas tienes opciones al error, tienes muy poco margen de maniobra y quizás es lo bonito de este deporte, ¿no? Porque siempre tienes opciones, siempre hay opciones de ganar una competición, tienes que tener el día bueno y tienes que sacar tus mejores armas. Si tus mejores armas no llegan a ser lo suficientemente buenas como para obtener la victoria, pues tienes que trabajar todavía un poquito más para obtener esas armas, ¿no? Pero sin duda que las posibilidades se abren, ¿no? Esto no es como en otros deportes donde, no sé, yo lo tendría mucho más difícil, no sé, a nivel psicológico, ¿no? Quizás en el tenis, ¿no? Tú ya entras, mi primo el otro día iba a un torneo diciendo que, bueno, yo con pasar primera ronda, bueno, me doy con un cantor de gente porque mi primo es el 4 de Madrid. O sea, imagínate si no hay gente jugando al tenis, pues yo con pasar primera ronda, porque en la siguiente ronda me enfrento a un ATP, a un 500 ATP y eso es no tener posibilidades. Pues es que ya entras ahí perdiendo, o sea, eso es brutal. En la cima no ocurre esto, tú puedes ganar a cualquiera, necesitas unos mínimos y unas bases, pero puedes ganar a cualquiera. En el circuito hay más de 40 personas con posibilidades de ganar una Copa del Mundo, eso no lo puede decir todos los deportes y en este es parte del encanto, ¿no? De lo bonito. Yo creo que es una de las cosas que he descubierto con Llamada a Pista, desde que estamos haciendo el programa, porque vamos haciendo reviews de competiciones y una de las cosas que me sorprendía, o sea, fíjate que yo he practicado desde Lima, pero seguramente en mi época, yo soy más o menos de tu quinta pirre, en mi época no era fácil saber qué estaba pasando en las competiciones internacionales, ¿no? No había YouTube, no había Internet, teníamos dos canales de televisión, creo que hasta los 90, ¿no? O sea, que tampoco te enterabas de lo que sucedía y no lo podías seguir. Y ahora que he reconectado con Llamada desde hace un par de años y que vamos siguiendo las competiciones, excepto excepciones muy concretas, ¿no? Está la Sofía Bélica y el Alga Harlan en Sable Femenino, o las italianas en Florete, que son muy fuertes, o sea, hay una serie de nombres muy concretos que se oyen bastante y tienen mucha tirada, pero si no en general es lo que tú dices, que es un deporte en el cual, Santi lo dice muchas veces, entre los 30-40 primeros del ranking, ahí se juega el pastel, ¿no? Y que de repente uno que está al 35 te puede dar una Copa del Mundo. Sí, y eso es muy bonito porque eso te genera expectativas, entonces es lo mejor que puede tener un deportista, ¿no? Tener expectativas de saber que, bueno, que si la puedes, tienes un día bueno y la puedes liar, pues la lias de verdad, ¿no? Incluso ha ocurrido en Juegos Olímpicos, ¿no? Donde hay gente, pues que a priori no contábamos con él, ¿no? Incluso seguro que había gente que no contaba conmigo en Pekín. Evidentemente tienes que unir un montón de fuerzas y tienes que estar, pues muy bien preparado, bien trabajo detrás, que es brutal. Pero siempre tienes que ser consciente que tus posibilidades están intactas en cada competición, ¿no? Sobre todo cuando llegas a un alto nivel, eso tiene que perdurar y muchas veces creo que a veces nos falta, ¿no? Incluso aquí en España, ¿no? Que nuestros chavales crean en eso. Crean firmemente que en cada competición la pueden liar y que entren sin ese complejo de voy a tirar con un ruso, voy a tirar con un húngaro, tengo que tirar con un italiano, ¿y qué? O sea, es que eso es algo de lo que yo también me he servido durante toda mi carrera deportiva. A mí me daba igual quién estuviera delante de mí. Yo tenía que hacer mi trabajo y si podía morderle iba por él. Y así es como llegué. Y en esa primera gira donde yo me clasifiqué para el primer mundial, competí contra gente del más alto nivel y estos cabrones me decían el nombre y me decían quién era después de que hubiera tirado. Pero me daba igual que has tirado con un húngaro, ¿pero tú sabes quién es ese? Pues no, ni idea, tío. Es un tal Kovacs, pero no tengo idea. Pues ese tío es campeón del mundo dos veces. Y ya están en tres Juegos Olímpicos y ya están... Bueno, pues si le he ganado, pues es que no habrá tirado tan bien. Entonces, esto es algo que hay que mentalizar a los chavales desde muy pequeños. De que cualquier cosa es posible y de que nadie es invencible. En las Grimas menos todavía porque hay un espacio de tiempo corto y puedes ganar a cualquiera. Esa es una enseñanza que hay que meterles en la cabeza para que podamos competir mejor. Que quizás eso en otros países se pueda gestionar un poquito mejor, esa manera de competir. Eso te iba a decir, porque estamos hablando en todo momento de alto rendimiento, pero se puede aplicar igual a las regionales o a las nacionales. Es una mentalidad que crece desde el deportista a cualquier nivel. Muchas veces perdemos porque nosotros mismos abandonamos. Es que este es campeón de España. ¿Y qué? ¿Sabes? Desde campeón de España, ¿por qué? Al final, a mí mi maestro me decía, tiene una espada igual que tú y empezáis 0-0, pero los dos. O sea, peléalo y si pierdes, pues pierde con las botas puestas. Pero no pierdas ya de antemano porque creas que es mejor que tú, porque si no ya lo será. Correcto. Completamente de acuerdo. La verdad es que viendo, yo me acuerdo, me hice una base de datos con el medallero olímpico y mundiales y tal. Justo, precisamente, la espada como arma tiene una grandísima variabilidad. O sea, que no vemos tanto en otras armas, pero es verdad que en la espada vemos sorpresas continuamente, lo decimos en las reviews. Pero es que si ves el histórico de resultados es lo que pasa, ¿no? Que realmente en un día bueno y sobre todo en los Juegos Olímpicos, que es un día, que es el día, lo decías tú en muchas entrevistas, ¿no? Que es, pierdo 15-14 y me voy a casa, el primer asalto. O sea, es un día de tirar bien. La variabilidad, además, eso lo aumenta muchísimo. Con este pensamiento de, da igual quién se me ponga adelante, ¿fuiste a Pekín? ¿Cómo era tu expectativa cuando pisaste el país? Sí, sí, claro. Pero además es que en Pekín ya sabíamos quién nos podíamos enfrentar. Nos tiramos tres meses viendo todas las opciones posibles que teníamos de enfrentamientos y todos los vídeos que teníamos de ellos. Así que los teníamos muy estudiados en Pekín. Son 32 tiradores. Son cinco asaltos. Y además no hay pules, son directas, como sabéis. Así que la única manera de tener algo de control sobre eso es controlarlos a todos. Así que nos tiramos, pues eso, ya te digo, como tres meses o por ahí viendo vídeos y viendo lo que hacía cada uno, cómo lo hacía y opciones, ¿no? Al final, lo que tiene Pekín es una historia de recoger los frutos de toda una carrera deportiva. Yo siempre digo que en Pekín estaba preparado. Tratamos de hacer una clasificación para Sydney, donde yo era muy joven y en el Campeonato del Mundo del año anterior se clasificaban los ocho equipos para las Olimpiadas. Y bueno, ahora es que nos quedamos a un solo combate con Cuba. Perdimos por dos tocados. Dos tocados nos dejaron fuera de los Juegos Olímpicos. Para Atenas, pues tres cuartos de lo mismo. Llegábamos un año donde fuimos cuartos en el Mundial. Quedamos, íbamos número uno en la Copa del Mundo durante tres meses, habiendo ganado Copas del Mundo por equipos y al final nos quedamos fuera por muy poco. Y para Pekín fue todo lo contrario. Yo estaba preparado. Entonces, cuando en ese momento lo sientes, sientes que puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Que ya las Copas del Mundo eran todos rivales y ninguno de ellos lo veía inalcanzable. Así que lo único que tiene que pasar es que ese día, ese 10 de agosto, pongas tu mejor esgrima. Y es lo único que lo estaba concentrado. Estaba concentrado en poner mis mejores armas y en seguir un plan, una estrategia, que habíamos dirigido durante todo el año para tratar de clasificarnos, que es la que nos había funcionado y la que estábamos un poquito llevando a cabo en cada competición. Y eso fue exactamente lo que hice el día a día de agosto. Y bueno, pues salió bien. Pero ya te digo, tres asaltos por un tocado. Tres combates por un tocado. Es una locura. Hablando de Juegos Olímpicos, Pirri, porra. Y encima rima, Pirri, porra. ¿Pirri, porra, Tokio? Sí. Es que, sí, es muy difícil. Es jodido, ¿eh? Pero tienes que mojarte. Va, todo el mundo que le he hecho la pregunta se ha mojado. No serás menos, ¿no? No, no serás menos. Vamos a ver. Yo creo que las opciones de ganar, ahora mismo, la tiene, puede ser por nacionalidades o no editas nombres. Hombre, si es nombre, mejor. Al final ya son, yo ya tengo la mía hecha. Pero, es que ahora, claro, ahora es muy complicado. Porque ahora sí que es verdad que todos parten de una base muy igual, ¿no? Porque ahora no tienes un ranking que te diga, hostia, este está muy fuerte, este no. Porque todos, o sea, desde enero, a ver, en unos hipotéticos Juegos Olímpicos tendrán desde enero hasta mayo, junio, para ver los resultados. Pero ahora, en frío, sí, a puerta fría, ¿cuál dirías tú? Venga, te dejo por nacionalidades que es muy complicado, va. Este bruto francés, el gigante. El Vorel, de la montaña. Mike Vorel. Janik Vorel. Sí, yo creo que es uno de los grandes favoritos, sin duda. Bueno, alguna sorpresa podemos tener ahí. Los italianos siempre, ¿eh? Siempre pillan, tío. No sabemos cómo. Porque además que no están en favoritos, Santarelli, bueno, Aguomo, Aguomo, a priori no tienen muy buena pinta de campeones. Pero yo qué sé, al final siempre acaban pillando. Entonces, ahí para alguien en el podio no podemos descartar, ¿no? Y luego, pues, bueno, este húngaro, ¿cómo se llama? El último campeón del mundo. Siempre también está tirando muy bien últimamente. Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre. Maribel. Ciclosi es, ¿no? La temateipedia. Ciclosi. Así que, bueno, ahí lo tienes. Vorel, Ciclosi y Santarelli. Venga, va. Apuntado está. O sea, quien gane, a Maribel le envita una caña, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué invito yo siempre? Toma ya. Qué bueno, con alcohol sin alcohol. Como tú lo quieras, pero Maribel dice que tiene que ser del líder. Entonces, tiene que ser una especial esa de F-Bytes o Tostada o alguna de estas. Claro, claro, de las doraditas. Se va a tirar, se va a tirar. Fantástico. Comentabas antes en Pekín lo de esos asaltos a un tocado. Yo creo que todo el mundo, o sea, alguien que haga rima en España, a partir de 2008, ha visto ese asalto por el bronce contra el húngaro Bozco. No sé muy bien cómo se pronuncia. Yo húngara no soy. Sí, Bozco. Y le contabas, después de haberte enfrentado con él dos veces en finales, haber perdido siete iguales al último minuto, tocado doble en el último minuto. Sabemos lo que se te pasó por la cabeza al ganar, pero ¿qué se te pasa por la cabeza en esos 56 segundos hasta que metes el tocado? ¿Te veías ya en el podio? ¿Estabas metidísimo en el asalto? ¿Cuáles eran tus sensaciones? Sí, 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 para nada, para nada. Nada de podio, nada de medallas, nada de Juegos Olímpicos, nada de aros, nada de luces y nada de gente. Yo estaba metido en mi distancia. Lo único que me tenía que preocupar es no acercarme porque, bueno, yo tenía la prioridad en ese último minuto y sabía que Bozco iba a venir. En los últimos tiempos ya le he quitado siempre todas mis avanzadas porque, bueno, por todos he sabido también que tira unos cupetazos que te parte la mano como se te acerques. Y además es muy rápido, no lo ves venir, con lo cual todas las avanzadas tenían que estar alerta mil por mil. Y luego en la distancia corta, cuando él ya se va acercando, pues tiene que, debe ir a atacar. Y atacar casi es su peor arma, es lo que peor hace. No hace flecha, allá lo maten. Muy poquitas venetas, le he visto en toda su vida. Y los fondos son medio fondos, son como muy especiales. Tampoco son fondos profundos, de estos fondos franceses o italianos que tú veas ahí kilométricos, sino que son como muy tentativa, como muy provocando. Y todo eso ya me lo sabía yo, pues que ya lo teníamos muy estudiado. Además eso ya había tirado dos veces en la final ese año en Monal y en Vancouver, en Montreal. Y bueno, pues ya lo tenía más que visto. Así que esos 5-6 segundos lo único que me preocupaba era de no alimentarlo y de no acercarme. Y cuando él estuviera a tiro, pues tomar la decisión adecuada. Y no sabes muy bien qué va a ser, porque realmente tienes que estar un poco vivo en la toma de decisiones. Si se queda un hueco le puedes atacar por finta, porque casi siempre va a parar. Si te tira tienes que parar, porque si no te va a tocar. El tocado doble es mucho arriesgar. Así que tienes que estar muy atento a cualquiera de las opciones que se puede abrir en ese momento. Y una de ellas se abrió, creo que a falta de 8 segundos, cuando salimos los dos al doble. Él vio el lado y yo vi que venía y cerré la distancia. Y ahí pues bueno, saltaron tropecientos mil corazones. Hubo dos paridades cardíacas y 4.000 intentos de, bueno, nada más que fue un vuelco al corazón, ese doble. Y al final, pues cuando volvemos a reanudar y a falta de 4 segundos. Pues la verdad es que es una acción que llevo haciendo toda mi carrera con Ángel. Y casi siempre lo hace al final de la clase, curiosamente. Esto era al final del asalto y Ángel siempre me lo hacía al final de la clase, que es la remise de cuarta. Cuando te va, estás atacando y sales y te para cuarta de improvisto. Tienes que girar la mano, meter la punta y continuar el ataque. Y realmente fue eso lo que pasó. Fue esa acción que había sido una acción trabajada hasta el infinito. Una acción machacada en cada una de nuestras clases durante más de 20 años. Y esa fue la acción que me dio la medalla. Él atacó en cuarta, pasó por encima de mi hombro porque yo había cerrado la distancia. Y no consiguió tocar y en la remise metí por dentro y le toqué en el flanco. Y esa fue la maravillosa luz que se encendió en el fondo de la pista cuando vi que era verde. Pues imagínate. Todos conocemos el grito de Pirri. Todos conocemos esa potencia, esa incluso rabia de ese grito. Creo que todo el mundo gritó. Todo el mundo que estábamos siguiendo gritó. Menos Pirri. Y eso es algo que llevo años queriéndote preguntar. ¿Qué pasó? Porque yo te vi sacar la galeta, sonreír y el grito. Pues tienes toda la razón, tío. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Pasó por mi cabeza. Solamente dos palabras pasaron por mi cabeza. Madre mía. Eso fue lo que pensé. Madre mía. Y me llevé las manos a la cabeza. Y es verdad. Tienes toda la razón. Siempre grito cuando termino ganando. Siempre es la elevación de tensión, ¿no? Es un poco el guerrero, el coño, viene, vamos, el tal. Y aquel momento fue como, como, ostras, madre mía. Ese fue mi pensamiento, tío. Y, claro, y luego rápidamente, pues, tuve que volver atrás para saludar a Bosco. Porque, además, en aquella época estaban como demasiado pesados los árbitros. En que no tires la galeta al suelo. Tienes que saludar, cógela, ponte en guardia. Saluda con la espada, saluda no sé qué. Y era todo como un protocolo como súper. Y, entonces, ya fue el agobio de, ostras, sí, sí, es verdad que tengo que saludar que está aquí el pobre Gabor, que de esta no se recupera. Porque de un cuarto no te recuperas nunca. Y ya está. Y felicidad absoluta. Hablábamos de la figura de Ángel Fernández, ¿no? En toda tu carrera deportiva. Y la temporada 2, al final, tuvimos la oportunidad de entrevistarle. Y hablando de una de las cosas que también has comentado tú, que es del impacto de la parte psicológica en lo que es el resultado de un esgrimista en la pista, hablamos con Ángel, ¿no? Y nos comentó una cosa que me gustaría saber tu opinión, si estás de acuerdo o a lo mejor tienes un punto de vista diferente. Nos dijo, y nos puso en el ejemplo tú y yo. Nos dijo, mira, fijaos en Pirri. Pirri, cuando él consigue la medalla, está en un momento de madurez, no solamente deportiva, sino también personal, que le ayuda mucho a conseguir lo que consiguió. Y ahí vino nuestra reflexión con Ángel de decir que, de alguna manera también, en el deporte de la esgrima, lo que es la madurez personal, no solamente en el deporte, sino también en tu vida privada, te puede ayudar o te puede jugar una mala pasada, ¿no? A la hora de tener esa frialdad o esa cabeza bien asentada para poder hacer las cosas. Sí, absolutamente. Sí, sí, absolutamente. Es verdad que hay varios factores en el alto rendimiento, ¿vale? Que eso también daría casi para una entrevista entera. Pero hay una cosa que es muy cierta y es que casi todos los éxitos te llegan en tus mejores momentos, ¿no? A nivel individual, por supuesto, según va pasando la edad, bueno, pues tienes diferentes tipos de niveles, ¿no? Cuando eres cadete, cuando eres junior, sub-23 ahora incluso, bueno, pues esas victorias van llegando porque estás en el mejor momento de tu etapa, ¿no? Y esas etapas sin duda que se van cubriendo. Para gestionar el éxito deportivo a nivel senior y ya completamente maduro necesitas, por supuesto, una estabilidad y un estilo de vida acorde a lo que quieres conseguir. ¿No? Cuando eres segundo o campeón olímpico no puedes tener la cabeza llena de pájaros, no puedes tener tu vida dedicada a mil cosas, no puedes tener tu tiempo partido en tres ocupaciones, no puedes tener mil cosas a tu alrededor que te puedan despistar, ¿no? Entonces, tienes que ser coherente con lo que quieres conseguir. Si tú quieres ser uno más, deberás entrenar como uno más. Si quieres ser uno de los mejores, deberás entrenar como uno de los mejores. Y si quieres ser el mejor, deberás entrenar como el mejor, ¿no? Esa parte de coherencia es muy importante. No solo madurez, sino que seas coherente con lo que quieres conseguir, ¿no? Que tú mismo pienses realmente qué es lo que quieres conseguir y qué tienes que poner encima de la mesa para conseguir todo eso, ¿no? Yo para conseguir todo eso he dedicado mi vida entera, exclusiva, sin hacer nada más que entrenar por las mañanas, por las tardes y por las noches pensar en lo que iba a entrenar al día siguiente, ¿no? Y es la única manera. Si no, pues coherentemente conseguirás según el tiempo que te estés dedicando. Entonces, efectivamente, en aquella época, pues ya tenía la madurez necesaria como para dominar mi carácter, que también, bueno, pues me ha traído problemas durante toda mi carrera, para saber exactamente el momento en el que estaba, cuáles eran mis armas, qué errores cometía, cómo arreglarlos, y ahí llega un momento en el que de verdad tú sabes y además lo transmites, ¿no? Que estás maduro deportivamente. Y eso no quiere decir que se hagan con 30 años. Hay gente que, por supuesto, le llega antes y hay gente que compite mucho mejor que otras, ¿no? Pero tener una vida ordenada, ser coherente con lo que quieres hacer y establecer tus propios objetivos es lo que al final te va a dar una vida de éxito, ¿no? Da igual el ámbito en que lo pongas, ¿vale? Para todo. No solamente el deporte, sino para tu vida entera, creo yo. Después de esta dedicación absoluta que comentas, en 2016 decides retirarte de la pista y te has reinventado, como hablábamos antes de empezar a grabar, en ese perfil comunicación deportiva, para todo, como decías tú, para todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo decides que esos aprendizajes pueden servir a otras personas? Sí, bueno, pues ya sabes que el momento de la retirada es un momento especial, es un momento donde tu estilo de vida cambia, ¿no? Absolutamente. Todo el modelo que has ido siguiendo durante muchos años, pues termina. Y lo peor es que termina de golpe, ¿no? Es que mañana no vengas, no hace falta. Y a las nueve y media ya no tienes que entrenar, ¿no? Entonces, bueno, es un momento duro donde además tienes que encontrarte un poco a ti mismo otra vez, ¿no? Tienes que pensar qué quieres hacer, tienes que encontrar un nuevo para qué, ¿no? Tu propósito de vida. Bueno, son reflexiones internas que, sin duda, son importantes y que cada uno tiene que hacer. Yo creo que varias veces en tu vida, ¿no? Pero el momento de la retirada deportiva, desde luego, es una de ellas, ¿no? Y al final yo tenía varias opciones y las cogí todas. La verdad es que no decidí especializarme en nada y empecé a hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí que trataba era de maximizar mis contactos, ¿no? Todas las relaciones con la gente. A todo, que sí. Y moviéndome absolutamente por todos lados. Conociendo un montonazo de gente y yendo por muchos sitios. Y conociendo gente interesante que te ha hablado de esto, que te va a decir, oye, ¿qué te parece si tal? Oye, ¿qué te parece si no sé cuál? Oye, ¿y si montamos esto? Oye, ¿y si hacemos esto otro? Oye, ¿y qué te parece no sé cómo? Y entonces, pues poco a poco, no sé, yo creo que es el mercado el que te dirige, ¿no? El que te va poniendo en tu sitio. Y el que allá donde más dominas y donde más puedes aportar es donde te van requiriendo, ¿no? Y en esto era un poco la comunicación, ¿no? Empezaba a hablar en público, empezaba a dar conferencias, charlas, eventos. Y, bueno, pues me salía más o menos bien, aceptable. Y empecé a tener un poquito más de movimiento en ese campo, ¿no? Cuando ya esto te va gustando un poquito más, pues vas haciendo lo mejor, te vas entrenando, vas formando, te vas estudiando. Y vas conociendo gente también del sector, gente muy buena, que me ha ayudado mucho. Y, bueno, pues al final decides que puede ser un estilo de vida, ¿no? Casi, casi como en el deporte, ¿no? Cuando no te quieres dar cuenta, te estás dedicando a dar conferencias. Y cuando no te quieres dar cuenta, te estás dedicando a dar conferencias. Es algo de lo que se puede vivir, ¿no? Y los eventos. Entonces, bueno, poco a poco te vas especializando y esto es lo que a mí más me llenaba, ¿no? La gente, el público, bueno, está con 2.000 personas en un teatro y es alucinante, ¿no? Tener toda esa gente pendiente de tu historia, de lo que dices, de cómo transmites, aplaudiendo, viviendo lo que tú has vivido. Gente llorando, incluso los mensajes que te dan después. Entonces, bueno, pues a mí me gusta bastante. La verdad es que creo haber encontrado otra pasión. Bueno, que todo el mundo lo sepa, ¿eh? Que seguro que gran parte de nuestra audiencia ya lo sabe. Pero Pirri, lo podéis encontrar en pirrisgrima.es, donde aparece toda la información de esta faceta de comunicador que tiene Pirri. Así que si trabajáis en alguna empresa y a alguien se le ocurre contactar con David Meca, que le quiten de la cabeza eso al directivo y que llamen a Pirri para hacer de comunicador del mundo de la esgrima, ¿no? Que seguro que es inmensamente más interesante. Bueno, David también mola mucho, ¿eh? Yo conozco también y he coincidido varias veces y David es una máquina y lo hace fenomenal también. Lo mío es un poquito más exótico, ¿no? Qué modesto eres, Pirri. La esgrima es sótida, tío. Además de esta faceta de conferenciante, también estás muy ligado a la Federación Española, como sucede en otros deportes, con otros medallistas y con gente que ha significado mucho para el deporte. ¿Piensas en un futuro meterte más en esta faceta federativa? Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que casi se puede decir ya oficialmente que voy a presentar mi candidatura para la presidencia de la Real Federación Española de Esgrima. Actualmente Marco habló conmigo hace unos meses y me dijo que, bueno, pues que no quería continuar y que había llegado su momento de dar paso, ¿no? Y me propuso que si quería ser yo, que podía hacerlo muy bien y que, bueno, necesitamos un pequeño cambio, ¿no? Y rejuvenecer quizás el modelo y pensar en más medallas olímpicas, pensar en el futuro de la esgrima y la verdad es que es un reto muy bonito, es un reto apasionante y también cierta responsabilidad, ¿no? De devolverle a la esgrima algo de lo que me ha dado, ¿no? A mí me ha dado toda una vida entera, me ha dado muchas alegrías, me ha dado muchos aprendizajes y, bueno, pues para mí sería un verdadero honor poder devolverle algo de esto a mi deporte, ¿no? Intentando unir a todo el mundo, que caminemos juntos hacia una esgrima moderna donde consigamos mucho más éxitos y donde también una de las prioridades es el crecimiento, ¿no? De nuestro deporte, ¿no? Que seamos más esgrimistas y que la gente conozca lo bonito que es nuestro deporte y además lo interesante que es para muchas facetas, ¿no? Que sin duda son las que compartimos nosotros diariamente y muchos de ellos no las acercan, ¿no? Porque además eso lo percibes cada vez que hablas de la esgrima o cada vez que enseñas tu deporte a alguien, ¿no? Todo el mundo te dice siempre lo interesante, lo bonito, lo agradable, lo visual que es nuestro deporte, ¿no? Creo que tenemos que sacarle mucho más partido de lo que estamos haciendo ahora y creo que tenemos mucho potencial todavía por explotar, ¿no? De un deporte tan bonito como la esgrima, que además es el único deporte que es de origen español que tenemos en los Juegos Olímpicos, así que tenemos que darle ahí un empujón entre todos. 2008 fue un año muy importante para la esgrima española, gracias a ti, pero lo cierto es que desde 2008 hemos sufrido una cierta sequía olímpica, ¿no? Ahora que te presentas para la federación y que vas a hacer ese paso para liderar un proyecto como el de la Federación Española de Esgrima, ¿qué cosas piensas que puedes hacer o crees que vas a hacer para poder cambiar este ciclo o para poder mejorar el cómo estamos consiguiendo las cosas a través de la federación? Sí, sin duda. Yo creo, soy de la opinión de que el trabajo a largo plazo hay que haberlo hecho ayer. El trabajo inmediato no existe, y menos en nuestro deporte. Hay que empezar a sentar bases importantes para recoger frutos en muchos años. Es lo que tiene la esgrima y más en nuestro país. De hecho, yo soy el producto casi, casi del proyecto de Barcelona 92. O sea que para Barcelona 92 se juntaron nueve tiradores increíbles, le dieron un nivelazo a nuestro país alucinante, y yo, de los jovencitos, terminé entrenando con ellos. Hablamos de grandes tiradores como Fernando de la Peña, el mismo Ángel, César Llorens, Óscar Barracín, Alfonso Sepúlveda, Eladio, Marco Ruggeri, yo qué sé, había mil tiradores ahí dentro, Manuel Pereira, y yo entrenaba con ellos de pequeñito. Y yo he podido compartir con ellos esa sabiduría y su experiencia. Me he pegado con ellos, les he dado por saco, les he pinchado, les he hecho rabiar. Y creo que eso tenemos que seguir fomentándolo ahora, el crear proyectos a futuro. El crear una forma de trabajar pensando también un poco en el largo plazo. Y por supuesto hay que darle mucha caña a la base para que aumente la práctica deportiva, aumente los clubes, los clubes haya más gente de la que hay ahora, y sacar proyectos también a nivel infantil, a nivel de los jóvenes, que aprendan a competir y a salir fuera a pegarse a nivel internacional, a nivel de competición. Creo que tenemos que dar una vuelta a la forma de competir que tenemos también en nuestro país. Creo que hay que hacer mucho énfasis en esta mentalidad de país ganador, porque seguro que tenemos mucha más calidad de la que dicen nuestros resultados. Y que a veces ni nosotros mismos nos lo creemos. Y tenemos que empezar por ahí, incidiendo en los propios equipos nacionales. Y luego, pues sin duda que el momento económico no es el mejor de la historia, sin duda. Y el dinero, por supuesto, hace medallas. Y eso, quien te diga que no, no sabe cuál es la realidad. La inversión que se hizo en aquella época conmigo y con todos nosotros fue brutal, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En material, en viajes, concentraciones, entrenadores. Y eso tenemos que sacarlo de algún sitio. Con lo cual, la generación de recursos tiene que ser también prioritaria. Porque a estos niveles, sin dinero, no se puede hacer nada, la verdad. Y eso es una verdad auténtica. Y se puede trabajar muy bien. Y puedes poner todo tu empeño. Pero si no tienes un pago para competir, si no tienes dinero para salir, si no tienes dinero para buenos entrenadores, si no tienes dinero para dedicarte a esto, no vas a conseguir absolutamente nada. El dinero hace medallas. Y quien diga lo contrario, pues eso, no sabe cuál es la realidad. Así que tenemos que ser todos conscientes de que hay que empujar y hay que conseguir recursos. Y tenemos que hacer un plan que rejuvenezca la esgrima y que compitamos mejor. Para tener resultados, pues Tokio ya lo veo muy cerca, pero por lo menos en el 24 o en el 28. Hace unos años ya hablabas de jóvenes como Julen, que tenían éxitos por delante, que tenían una gran carrera. ¿Crees que veremos en lo que dices tú, a medio plazo, en los Juegos Olímpicos, un momento pirrio otra vez de la esgrima española? ¿O está muy lejos? Bueno, está lejos, pero no es imposible. Efectivamente, ya hemos hablado durante todo el programa que aquí nada es imposible. Y efectivamente hay gente muy buena en nuestro país. Y tenemos tiradores a punto de clasificarse y sin duda con opciones de liarla. Ahora tienes que hacer todo lo posible para que la puedan liar. Con lo cual tenemos que dar todas las facilidades para que eso se produzca. En Tokio hay cinco opciones de liarla, por supuesto que sí. Y está Julen, está Java, está Teresa, está María, Lucía, Araceli. Yo creo que es difícil, por supuesto, porque en los Juegos Olímpicos siempre es difícil, pero quizás lo tenemos más cerca que estos dos últimos Juegos, que en Londres y que en Río. Sí que tenemos opciones de, por lo menos, poder llevar algún componente, de poder clasificar a alguien. Y una vez clasificado, ese alguien, sin duda, que cualquiera de estos cinco que te he nombrado tienen posibilidades ciertas de conseguir un buen resultado. Ahora sí tienen que dar las circunstancias y tienen que competir muy bien. Ahí reside la dificultad. Pirri, te comentábamos al principio que, como en otras entrevistas anteriores, hemos anunciado a nuestros compañeros de Telegram que ibas a venir a llamar a la pista y les hemos pedido que si querían hacerte alguna pregunta concreta. Así que, si te parece, vamos con las preguntas de la audiencia. Vamos, dispara. Antes de empezar, diré que he tenido que reducirlas, porque nos han pasado varias, y he tenido que, al azar, elegir algunas de ellas para poder preguntarte. Fenomenal. Espero que nadie se moleste con esta selección. Pero vamos con ellas. La primera pregunta. En tu faceta actual de coach y conferenciante, ¿cuál ha sido la pregunta más extraña que has recibido? Hubo una que no sé si extraña, pero que me gustó mucho. Y me preguntó una superdirectiva que era lo primero que pensaba cuando me levantaba por las mañanas. Y, Jope, pues no me habían hecho esa pregunta nunca. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas por la mañana? Porque, en verdad, si lo piensas bien, puede marcar todo tu día. Si te levantas y dices, mierda, me tengo que ir a trabajar, es bastante posible que tengas un día de mierda. Si te levantas y dices, toma ya, que es lunes, vamos a por la semana. Seguro que vas con más fuerza. Yo me levanto agradecido, la verdad. Agradecido con lo que tengo, agradecido con lo que he conseguido y agradecido con el momento en el que estoy. Sobre todo, más viendo ahora la cantidad de drama que tenemos alrededor, doy las gracias. Todos los días que me levanto, me levanto con buen rollo, con sonrisa y agradecido de lo que tengo y donde estoy. Pregunta número 2. ¿A alguien le preocupa saber cuál es tu talla de deportivas? Ostras, pues mira, no tengo un pie demasiado grande. Tengo un 46. Ese es un 12 y medio. Bueno, es una buena yesca ya, ¿eh? Bueno, escucha, sí, no está mal, pero mi hermano tiene un 48. Y la verdad es que eso cambia bastante, porque en las zapaterías suele haber 46. Y además también en todas las tiendas suele haber un 12 y medio o 13 como últimos números. Mi hermano tiene un 14 y tiene que comprarse zapatillas especiales, tío, que eso es una movida. Yo tengo un pie relativamente normal para la altura que tengo, estatura, pues un 46, 12 y medio. Encuentro zapatos en Zara y en Massimo Dutti. Hombre, esto es una alegría, te facilita un poco la vida, ¿no? Sí, sí. Pregunta número 3. Entonces, ¿veremos a tu hija Lucía en algunos años en el equipo nacional? Yo creo que sí. Sinceramente te lo digo. Mi hija tiene bastantes cualidades. Es alta, es zurda, tiene carácter y sobre todo tiene algo muy especial. Y es que me tiene a mí. Con lo cual, toda esa combinación hace que es bastante posible que aprenda rápido y yo, por supuesto, voy a intentar ayudarla todo lo que pueda. Pregunta número 4. Hablábamos antes durante la entrevista y tú lo has resaltado que de alguna manera para ser deportista de élite ayuda mucho el estar súper enfocado en una sola cosa. Y de ahí surge una de estas preguntas de la audiencia. ¿Cómo se puede evitar que un deportista, un esgrimista o una esgrimista no quieran dejar la esgrima cuando se enfrentan al dilema entre estudios y carrera deportiva? Bueno, siendo consciente de que son completamente compatibles. Efectivamente, lo que no es compatible es el tiempo que tardas en dedicar a los dos ámbitos. Primero tú pones prioridades y si tu prioridad absoluta son los estudios pues significará que tienes que estudiar mucho y que tienes que dedicar mucho más tiempo al estudio con lo cual el deporte será para ti algo de ocio y algo a lo que poder dedicarle ciertas horas para pasar el rato e intentar conseguir alguna cosa puntual. Si efectivamente quieres dedicarte en cuerpo y alma y quieres ser coherente contigo misma y tu vida es el deporte dedicar el máximo tiempo posible y el resto del tiempo puedes dedicarlo a estudiar por supuesto que sí y no es incompatible y yo tengo mi carrera y en vez de en cuatro años la saqué en nueve pero no pasa nada porque no tienes prisa conocemos muchos tiradores que han salido con ingenierías yo no era tan listo y estudié ADE pero pero conocemos a gente que ha estudiado ingenierías y las ha sacado o sea que es cuestión de organizarse y de planificar el día y si tienes que estudiar un poquito por las noches pues hombre es que a todos nos gusta ver un poco la tele y los chismorreos y el tal pero joder si al final tienes que estudiar un poquito en vez de dedicarle tiempo a cosas que que no te valgan pues dedicarle un poquito de esfuerzo a seguir estudiando yo creo que es absolutamente compatible y quien te diga que no también está fuera de la realidad está buscando excusas para dejar una cosa o la otra porque no hay que dejar ninguna de las dos y por supuesto las dos son necesarias hay que tener varios puntos de apoyo en la carrera deportiva y el ideal son tres cuando tú tienes tres puntos de apoyo estás dentro del equilibrio me explico si tienes muchos puntos de apoyo si tienes más de cuatro o cinco cosas a las que te dedicas apoyos emocionales estás demasiado disperso y aprietas poco que mucho abarca poco aprieta si tienes solamente dos puntos de apoyo le hace tu familia y el deporte si uno de ellos falla tu equilibrio se tambalea es como tu familia no te apoya ya estás jodido o tu deporte no te sale bien ya estás jodido yo creo que el número ideal es el número tres tener estudios familia y deporte donde los de ellos te sumen y el otro por lo menos no te reste que sea neutro que puedas mantener tu nivel de estudios que puedas llegar a conseguir pequeños objetivos y que evidentemente sepas que no vas a ir tan rápido como los demás pero que tampoco tienes que tener prisa porque si quieres dedicarle unos años al deporte para tratar de conseguir lo que quieres eso nunca se da tiempo perdido porque las experiencias que te vas a llevar y los conocimientos que vas a adquirir eso no te los va a dar ningún estudio el poder llegar a la elite el poder llegar a dedicarte a un deporte eso no te lo da ningún estudio solamente te lo da el deporte de elite y esas experiencias ya te las llevas así que va a ser tiempo bien empleado luego terminas los estudios y ya está quinta y última pregunta y esta esta no ha sido elegida al azar ¿qué te parecen los NEPS? me encantan de hecho ya he recibido y tengo que postear la foto mis nuevos NEPS para la temporada que por supuesto pues no sé si llegaré a utilizar alguno ojalá ojalá pueda coger una espada esa temporada y hacer algo por lo menos algún asalto algún combate pero seguro que se los voy a dar a mi hija para que los tenga puestos y no se le escape lengua porque me parece una herramienta básica y fundamental tener los NEPS hoy en día los NEPS solucionan muchos problemas sobre todo a nivel emocional antes de una competición cuando te falta un tornillo cuando empiezas a perderlo cuando empiezas a no sé qué tal todo eso te lo solucionan así que me encanta muy bien oye pues Piri para acabar la entrevista Santi tiene preparado un picadito de preguntas cortitas y rapiditas para cerrar si te parece damos paso a Santi vamos Piri nada respuestas muy muy cortitas parece que está muy preparado pero en realidad no está nada preparado o sea que son preguntas que se me ocurren a mí primero que se lo hago todo el mundo ¿con quién personaje histórico te gustaría cruzar la espada? con Darth Vader ¿club privado o club público? privado ¿veremos a Piri en circuito veteranos? nunca me parece bien categoría infantil cadete junior o absoluto junior padre de tirador o entrenador padre ¿se puede cambiar el sistema ahora para poder sacar más beneficio del deporte como has dicho? sí se puede claro que sí y hay que estar convencido de que se puede porque si no lo estamos apaga y vámonos vamos a intentarlo y vamos a hacer todo lo posible para que eso se produzca te debo ser sincero que ya tenía ganas de hacer esta entrevista porque siempre nos hemos visto en pasillos y tal y la verdad es que es la primera conversación que tenemos en años o sea que Piri ha sido un placer por lo menos de una hora por lo menos de una hora por lo menos de una hora ha sido un placer por mi parte yo creo que has tocado prácticamente todos los palos y bueno la verdad es que me estaríamos hablando horas contigo pero realmente creo que hemos podido conocer un poquito más a Piri conocer un poquito más el hombre detrás de la máscara y muchas gracias por compartir este momento con nosotros un placer Santi la verdad me encanta vuestro programa y ha sido un placer participar en él por supuesto que sí meteréis para lo que queráis aquí y para cualquier duda o consulta fuera del programa dentro y lo que queráis siempre hay gente con iniciativa dentro del mundo de la esgrima necesitamos así que mil gracias a los tres Maribel por supuesto por tus preguntas y Willy tío sigue con tu acercamiento a la esgrima no te vuelvas a alejar sigue con nosotros Willy en la pregunta de veteranos también ha dicho que nunca así no porque no viene ni a entrenar el cabrón no te quejes este año estoy yendo bastante y estoy estoy muy bien este año yo entrenar sí yo entrenar entrenar sí entrenar no sé si lo voy a dejar alguna vez pero vamos este año porque es una mierda pero hemos estado entrenando hasta hace poquito de vez en cuando me voy al club o me voy al equipo y les meto un poco de caña de vez en cuando aparezco por la sala así de repente coño Pirri viene me gritan un poquito ahí luego nos damos de ahí de duro un poco de fuerte y flojo y eso sí que lo voy a hacer ahora competir no lo creo sinceramente muy bien Pirri oye pues muchísimas gracias por acercarte y aceptar la llamada a pista y estaremos en contacto esperemos que más pronto que tarde vuelvas por aquí ya como director de la federación y nos puedas contar cosas interesantes de lo que sucede por ahí vale fantástico ponemos en marcha yo también hablaré con la agencia vale os tendré informados y yo creo pues una buena cosa a mí me gusta este formato y sin duda que estáis vosotros que tenéis experiencia que lleváis un montón que sabéis de lo que habláis y cómo meterle a la gente ahí preguntillas chulas yo creo que puede ser un contenido muy chulo para seguir utilizando y para que y para que todo el mundo conozca un poquito más de Lima muchísimas gracias Pirri a vosotros un abrazo muy grande a los tres muchas gracias adiós 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 Pirri adiós muy bien oye entrevista de las larguitas aquí hemos superado por poquito pero hemos superado los 60 minutos ¿qué os ha parecido la entrevista? ¿con qué os quedáis? hombre la verdad es que hemos tocado prácticamente todos los palos desde su etapa deportiva su etapa profesional después y ahora un poco hemos conseguido rascar no mucho es decir pero hemos conseguido rascar un poco la idea que él tiene de renovación de la federación española creo que puede traer grandes cosas creo que es un cambio generacional y un cambio de mentalidad muy bueno y bueno la verdad es que dentro de lo que cabe es una persona que ha vivido de la esgrima y para la esgrima desde que tiene uso de razón prácticamente y se puede aprender muchas cosas de él la verdad si alguien puede ver alguno de sus vídeos o de sus de de sus conferencias la verdad es que merece la pena porque se consigue transmitir no es como pura energía a mí me pareció que el tío arrolla es pura energía como es en la pista es hablando con él y es un poco haciéndolo todo entonces creo que puede traer cosas buenas a mí me ha encantado la descripción del asalto de la medalla que por un lado es evidente que lo ha explicado 300.000 veces pero la manera que tiene de explicarlo da la sensación que sea la primera vez que lo cuenta no sé si habéis tenido esta sensación como yo que tú conscientemente evidentemente ya sabes que lo ha contado muchas veces pero cuando lo cuenta otra vez le pone tanta pasión le pone tanta energía que parece que sea la primera vez que lo estoy contando sí además lo cuenta de forma muy muy vívida a veces hablamos con tiradores que sí se acuerdan de tal asalto pero no saben las sensaciones que tuvieron y demás entonces al final hacer un asalto tan importante en su carrera deportiva lo cuenta realmente lo que sintió en ese momento y eso transmite mucho más que sí bueno gané y luego estaba muy contento no se acuerda de lo que estaba pensando en el momento en el que me te he tocado en los segundos en los que él metió el tocado realmente te transporta bastante al momento ¿no? Es curioso porque después el año siguiente quedó tercero del mundo en el mundial y como que pasó como un poco desapercibido ¿no? porque aún estábamos de resaga de esa medalla número 100 de los Juegos Olímpicos y ahí te das cuenta del buen nivel que cogió en ese momento ¿no? de que le duró prácticamente una temporada y media ¿no? o sea hacer una normalmente a nivel de planificación cuando llegas a un pico de competición después te viene una bajada pues a Pirri ese envión del pico le duró porque ya os digo el año siguiente hizo tercero en el mundial y la verdad es que es un lograzo porque ya muchas veces lo hemos dicho pero un mundial a efectos prácticos es más duro que unos Juegos Olímpicos ¿no? en los Juegos Olímpicos ya lo dijo él son 5 combates llegando a la final y en un mundial tienes que hacer las pules tienes que hacer tablones de 128 muchas veces 4 deportistas por país van todos los países entonces a nivel de dificultades más difícil una medalla de mundial que una olímpica pero esta medalla olímpica tiene ese romanticismo de una vez cada 4 años subir al olimpo de los dioses ¿no? es como curioso si realmente lo que decía yo al principio repasando un poco la entrevista de lo de las cervezas es que aquí Santi se pone a hacer porras y se juega a cervezas que tengo que pagar yo luego ¿sabes? o sea es como pues está yendo a las manos pero eso lo he aprendido con el tiempo nunca te juegues nada que sea tuyo siempre juega con cosas de los demás esto es lo que nos ha tocado vivir Maribel esto es lo que hay oye a mi me ha gustado mucho también esa reflexión sobre de una de las preguntas de la audiencia que preguntaba ¿qué podemos hacer para que la gente se mantenga en el mundo de la esgrima en ese momento en el cual tiene que decidir si seguir con la esgrima o ponerse a estudiar y decía no no si es que a lo mejor no hay que decidir si a lo mejor lo que hay que hacer es hacer las dos cosas y ser capaz de poder combinar una cosa con la otra yo creo que el mensaje es muy bueno y muy positivo sobre todo también con la reflexión de las tres patas los tres puntos de apoyo que cada persona debería tener para tener una vida equilibrada y luego otra reflexión que me sorprendió muchísimo al principio de la entrevista cuando decía yo es que varía para todos los deportes pero me acabé quedando con la esgrima y por un lado me asalta la cabeza el hecho de que la esgrima tiene algo que engancha a la gente gente que quizás podía haber hecho otra cosa con otro impacto o con otros niveles porque al final oye no nos olvidemos que hay deportes donde se gana muchísimo más dinero o incluso te diría que se gana dinero comparativamente con la esgrima y es que hace la esgrima y esa historia es la misma que nos contó Julien con el baloncesto si os acordáis también era con el baloncesto pero al final llega un momento en el cual decide y se decide por la esgrima a mí me recordó ¿te acuerdas? aquella primera entrevista a una gran tiradora a Vivian Kohn que decía que los estudios eran como su manera de dejar de pensar en esgrima que ella necesitaba estudiar para poder desconectar y mantener ese equilibrio mental dentro de la pista y dentro de los entrenos muy bien una entrevista muy esperada en Llamada a Pista con muchas ganas de hacerla que ha sido más fácil de lo que a priori puede parecer porque dices ostras es de la temporada que queréis entrevistarnos y no lo habéis hecho hasta la temporada 3 lo cierto es que nos encontramos con Pirri en el ciudad de Barcelona y ya allí le dijimos y le invitamos a venir a Llamada a Pista pero entre la colaboración con la federación las vacaciones el COVID y demás pues no hemos retomado el contacto con él hasta ahora hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que haremos algún tema concreto o tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram tenemos un grupo en Telegram donde compartimos muchas cosas y la gente nos dice qué preguntas quiere que hagamos a nuestros invitados así que si quieres también participar ya sabes dónde tienes que ir y lo podéis hacer también en la página web llamada la pista.com barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos cinco historias en iTunes y comentar lo que queráis tanto en Evox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós adiós de este maravilloso deporte